Oh-oh, 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 oh-oh Caliente mi zona, amazona Caliente mi zona Tiene tu love acá, te quiero mostrar Te siento a respirar, me muero de esperar I love you, won't you love you, si en mi lora La fina con su mirada te asesina Ella es una losarina, quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila mientras camina La morenita es divina, quiere más, quiere más, quiere más Oh, 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 oh Caliente de mi zona, amazona, caliente de mi zona, tiene tu loba acá Te quiero mostrar Te siento a respirar, me muero de esperar I love you, won't you love you, si en mi lora La fina con su mirada te asesina Ella es una losarina, quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila mientras camina La morenita es divina, quiere más, quiere más, quiere más Oh, 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 oh que te contamina, ven pa' Rumanía que hay latina fina y mil latina. De Puerto Rico, Venezuela, Dominicana, Cuba dando candela, México, Colombia, Chile está por donde quiera. Si te gusta esta canción saca tu bandera, saca tu bandera. Oh, 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 oh. Botina, sí, uno, dos, tres, vamos. Latina con su mirada te asesina, ella es una rosarina, quiere más, quiere más, quiere más. Latina, ella baila mientras camina, la morenita es divina, quiere más, quiere más, quiere más. Latina, ella es una rosina, quiere más, quiere más, quiere más, latina. 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 Gracias por ver el video.